¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo, después del parón de liga, nuevo videoblog, partido del Atletic, que ha ganado 2-1-2, mejor dicho, frente a los Asuna. Partido bueno, sobre todo la primera parte, la segunda dominando más, pero dejando algún que otro matiz que ahora comentaremos. El partido empezaba con esta alineación, Kepa en portería, defensa de 4 con Valenciaga, Lapor, Búveda y De Marcos. No estaba Geray, porque se había roto la nariz y no había llegado a tiempo, porque habían traído una de estas carcasas protectoras de la NASA. Y decidió hablar de que no fuera de la partida. Y ha sufrido mucho el Atletic por esa zona, donde no está Geray. Búveda ha sido un colgadero impresionante, por ahí ha venido el gol de Osasuna. Pero sobre todo en la primera parte, los primeros 10 minutos, dominio del Atletic, con consecuencia al gol de Aduriz. Ese gol de Aduriz que... Buen pase de Williams ahí en la esquina. Por debajo de las piernas de la defensa la cogía De Marcos, De Marcos la centraba y prácticamente solo tenía que poner la pierna a Duriz para marcar el primero. El segundo venía justo al descanso, casi al descanso. Buena jugada del Atletic. Tocando por el medio, pase entre líneas a Williams, que se da bien la vuelta con un toque. Y solo tenía que disparar contra Sirigu. Y la dispara mal, porque se desbara, la da mal, y la pega al palo y la mete. El palo derecho de la portería de Sirigu. Así que 2-0 nos íbamos al descanso. Partido sentenciado prácticamente. Salvo por esa jugada de... De Sergi León. Que se ponía en el 79... En el 79, más o menos. En el 75, por ahí. El 1-2. Una mala decisión entre Bóveda y Laporte. Mucho hueco, después de que controlara magníficamente Sergi. Y batiera con un tiro de calidad a la izquierda de Kepa Ali Zabalaga. Que no pudo hacer nada. Estuvo inmensamente bien el portero del Atletic. Se nota que tenemos portero de futuro. Y buen partido. Buenos 3 puntos, porque ha pinchado el Villareal contra Leibar. Bueno, era un duelo directo entre los dos. Un empate hubiera sido mejor para los intereses del Atletic. Pero bueno, uno de los dos pinchó. Nos viene mejor, porque nos ajustamos más. El Leibar también se ajusta más con nosotros. Ahora mismo está jugando la Real Sociedad. Y veremos qué es lo que consigue hacer contra el Leganés. Pero en líneas generales, buen partido del Atletic. Me ha gustado mucho. Fuera de casa somos aún débiles. Nos está costando muchísimo jugar fuera de casa. Pero hemos conseguido 3 puntos importantísimos. Para estar ahí. Para estar ahí el año que viene en Europa League. Y no tener que jugar la fase previa de Europa League. Que se juega en agosto. Agosto. Julio-agosto. Y tener más tiempo de descanso. Porque si no, la temporada se hace muy larga. Así que, buen partido del Atletic. Bien defendido. Salvo por esos detalles de bóveda. Adelante, como siempre. Williams es el mejor del partido para mí del Atletic. Con los cambios le ha surtido efecto. Le ha surtido efecto a Valverde. Con Mike Lovico aguantando en sus últimos minutos. Sobre todo decisivos. Porque el empate nos fastidiaba muchísimo nosotros. Pero bueno. Lo dicho. 3 puntos buenos. Buen partido. Que parizaba la gala impresionante. Williams. Brutal. Cada día este chico va más. Ya se está viendo que lo quieren muchos equipos. Pero de momento se queda aquí. Así que esto ha sido todo. En el videoblog. Videoglob. Videoblog. 1-2. Osasuna 1. Atletic 2. Seguimos peleando por Europa League. Seguimos en la estela de Villaveal. Eibar. Real Sociedad. Veremos que pasa final de temporada. Lo seguiré contando. Lo seguiremos viendo. Y veremos que sea el último videoblog del año. De la temporada. Contando que el Atletic está en Europa League. La próxima temporada. Nos vemos en los siguientes videos. Dadle like. Si os ha gustado. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.